Bueno, comienza mañana en Suráfrica el Campeonato Mundial de Fútbol Acrobático y allí estará un colombiano, se trata de Cristian Mayorga, quien terminó su preparación haciendo exhibiciones en los semáforos a cambio de unas cuantas monedas. Mauricio. Germán, Cristian enfrentará a 119 rivales de todo el mundo y espera sorprender con el truco llamado Mortal Adelante. Difícil de explicar, mucho más fácil de mostrar. Este ejercicio se llama Mortal Adelante. Y el colombiano Cristian Mayorga ya lo tiene listo para presentar en el Campeonato Mundial de Fútbol Acrobático en Sudáfrica. Consiste en realizar un salto, el balón está en la espalda, sale hacia arriba y el jugador comienza a dominar la pelota sin dejarla caer. Espero que el Bad Fleet sea la sorpresa. Será la gran novedad que mostrará el único colombiano en este certamen, al lado de otros 120 participantes de todo el mundo. Es un orgullo, es un orgullo decirlo, oye, vamos a representar con todo el pueblo colombiano, vamos a demostrar eso de aquí, no solo guerrilla, droga. La gran ventaja que tiene Cristian es que se inició en los semáforos y mientras la luz está en rojo, domina el balón con todas las partes de su cuerpo y así se gana la vida. Yo practico, digamos, una rutina en un parque y voy a algún semáforo, gano plata, gano velocidad, sí, ese me vale la pena. Este será su segundo mundial. En el anterior que se realizó en Brasil no pasó a la segunda ronda. Hace la revancha. Yo me he preparado bien fuerte, tengo nuevos trucos, nuevos tricks. Cristian espera que la experiencia de cinco años en el freestyle le sirva para representar muy bien a Colombia. ¡Suscríbete al canal!